¿Vos le hacen? No ¿Quieres ir a la mega seba? La represa escura Que gigante la represa Benji Y la luna Tremendo Entra en el mar ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Ahí está la agüita ¿Números de una, Ale? ¡Sí! El río Colorado divide Arizona de Nevada Y no solo esta bota Igual Estamos en Arizona ¿Cómo ve la cabecita? Aquí estamos en la represa Hoover En donde se retiene el río Colorado Y el mismo río Colorado separa dos estados Nevada, donde está Las Vegas Y Arizona Que es a donde vamos ahora a ver el Gran Cañón En la parte oeste Veo distinciones de colores diferentes en el agua Vamos aquí por la represa Hoover Tiene el nombre por el presidente Hoover Que en 1933 Ordenó la construcción de esta gran represa Que es una obra de ingeniería muy muy grande Gracias a esta obra también hubo gasto público Y trabajo en la zona En un momento en que hubo una muy grande caída En la economía norteamericana y del mundo Lo que vemos es que el 29 comenzó la gran depresión Aquí tenemos el puente Que es una obra importante Y para acá la represa Y para acá Así es ¿Hola? Sí ¿Me tomes el timbre por favor? ya para amargar el medio por favor tenemos a la Ale Esta parte del gran cañón pertenece a Not-Wallapay, la tribu local de esta zona, y en este instante vamos a proceder a dejar nuestras pertenencias en un locker, antes de entrar a la Skywalker. ¿Qué te pareció la caminata? ¿Qué te pareció la caminata? ¿Qué te pareció la caminata? Hualapay, ¿cómo se llama? Hualapay. Tenía una pinta de Hualapay. Hola San, llegamos a nuestro último punto del día. ¿Y cómo se llama? Huanopoi. Huanopoi. Impresionante. ¿Cierto? Sí. Estamos muy alto. Y el sol es impresionante también. Es un carrito que utilizaban para extraer guano desde la base del gran cañón. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¿Estás bien? Eso es muy bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!